En vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo, una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias Que bueno sería ponerle volumen. Gracias por estar en sintonía de OndaUned. Continuamos como todos los jueves viajando a distintas partes del país y precisamente estamos con este proyecto de ComunicaUned territorios esta Comisión de Comunicación de los Centros Universitarios que cada jueves nos trae alguna producción desde algún centro universitario del país y como lo hemos hecho en las últimas semanas también muchas veces ese viaje ha sido a Siquirres un centro universitario muy activo que ha estado generando producción desde allá bueno la vez pasada estábamos hablando de Calipso pero esta semana otro tema que es importantísimo es el tema de la crisis económica y qué aportes puede hacer la UNED en un cantón como Siquirres que históricamente pues ha tenido niveles de desarrollo que sin duda hay que mejorar y en eso la presencia universitaria en el territorio es súper importante Siquirres es un cantón que se encuentra entre Limón y Guápiles entre Matina y Guásimo también entonces es una región que también limita con Turrialba en fin es un cantón que es como la puerta a la cultura caribe ya diríamos ¿verdad? y entonces es un cantón muy importante de nuestro país y pues del cual vamos a estar conversando el día de hoy pero bueno para que hablemos con toda la propiedad sobre todas las posibilidades que hay en el cantón de Siquirres le damos el pase a doña Mauren Torres que es la administradora del centro universitario de Siquirres que va a estar presentándole a los invitados del día de hoy adelante doña Mauren acuérdese de encender su micrófono porque si no le pasan las mías que no sale al aire adelante doña Mauren Muy buenas tardes un gusto de saludarte Sebastián un gusto de contar con esta oportunidad este espacio de Onda Onet un gran agradecimiento para ustedes y también para la Comisión de Comunicación de la Universidad que nos ha permitido tener este momento para compartir con ustedes algunas cosas de lo que está pasando acá en nuestras sedes de Siquirres voy a pasar a presentarles las personas que hoy nos van a estar acompañando voy a darle pase a nuestra compañera Geisel que nos está acompañando hoy Hola, buenas tardes un gusto saludarles a todos muy alegre de estar acá participando y poder dar los aportes en este tema tan importante en la zona muchas gracias un saludo para todos En el caso de la compañera Geisel ella es ingeniera informática y es el enlace del proyecto de emprendimiento que tenemos y que vamos a estar conversando hoy también le voy a dar el pase a don Adrián Bonilla ¿Abrís el micrófono? Un gusto compañeros del panel que vamos a estar en este conversatorio y a todas las personas que nos escuchan a través de Onda Unet es un placer estar compartiendo y esperando que lo poquito que podamos contarles sobre el que hacer desde esta experiencia que estamos desarrollando en toda la región Caribe incluyendo la sede universitaria de Siquirris pues pueda ser provechosa y que genere también alguna expectativa importante para proyectos futuros Muchas gracias Adrián Adrián es este compañero Master Adrián es el encargado del programa de Emprende Rural a nivel nacional y también nos va a acompañar el profesor y ingeniero agrónomo don Carlos Guevara también que es profesor del colegio técnico le damos el pase para que nos ayude Hola, hola muy buenas tardes tengan todos y todas un gusto estar participando de este espacio donde podemos hablar un poquito sobre lo mucho que hay que hacer aquí en la provincia de Limón y particularmente en Siquirris que es considerado el epicentro de la provincia ¿verdad? Muy bien lo decía ahora Sebastián antes de la ruta 32 todo el mundo tenía que pasar por acá para poder entrar al Caribe entonces es un gusto y estamos a las órdenes muchas gracias compañero bueno el tema que hoy nos invita es la gestión territorial el aporte que hace la sede propiamente de Siquirris ante esta crisis actual y en esta particularidad que tenemos pues una pandemia y que eso ha hecho un efecto distinto a nuestra economía entonces hoy vamos a estar hablando de este tema no obstante antes quiero contarles un poquito de la sede de Siquirris en el caso de la Universidad Estatal y a distancia acá no solo tiene sus carreras su atención a los estudiantes que llevan carreras formales de la escuela de educación de la escuela de administración de la escuela de ciencias exactas y de la escuela de ciencias sociales atiende eso atiende brinda cursos de inglés a través del centro de idiomas y también brinda algunos otros cursos a través de la dirección de extensión tenemos proyectos por ejemplo el de alfabetización digital dirigido a estudiantes y también a miembros de la comunidad tenemos un proyecto cultural donde hay un grupo de folclor y hay un grupo musical de calipso también tenemos a nivel de como un proyecto innovador este año el proyecto de transmedia que es con el objetivo de brindar un acercamiento una vinculación mayor con la comunidad y estar transmitiendo precisamente este tipo de programas del quehacer de la universidad no solo de nuestras sedes sino a nivel regional y del país cosas importantes que queremos comunicar y que sepan que la UNED está haciendo tenemos también en proceso un proyecto de educación que está orientado básicamente a apoyar a estudiantes que están rezagados en el logro de bachillerato y que tienen dificultades y no han aprobado por ejemplo las matemáticas entonces estamos en ese proceso de investigación y de formulación de proyecto así como a grandes rasgos digamos y el proyecto de regionalización que también estamos trabajando que tiene como tres ejes pero este se los va a estar explicando nuestra compañera Heysel entonces el proyecto propiamente de regionalización es del que vamos a hablar hoy es el que nos convoca hoy a este conversatorio antes sí quisiera acomodarles algunos datos importantes que me parecen del cantón de Siquirres la UNED de Siquirres no sólo atiende el cantón propiamente de Siquirres valga la redundancia también atiende población de Matina de Batán varios distritos del cantón de Matina y del cantón de Huásimo atiende Pocora en esta tenemos este año por ejemplo hemos tenido una matrícula importante mayor que cualquiera de cualquier año nuestra matrícula ha redundado entre trescientos setenta y cinco primer cuatrimestre segundo cuatrimestre cuatrocientos veinte y en este tercer cuatrimestre anda por las trescientos noventa estudiantes tenemos por ejemplo datos importantes a nivel nacional ustedes saben que la escolaridad o la el nivel de alfabetización tiene diferentes matices pero tiende a andar en promedio de siete coma dos en la provincia de Limón en el caso este propiamente como de educación primaria tenemos algunos datos como muy muy interesantes que les quiero comentar y que nos van a servir para la reflexión y la conversación que vamos a tener hoy tenemos por ejemplo datos de que el veintiuno por ciento de la población a nivel nacional de Costa Rica tiene primaria incompleta es tan solo un treinta y cuatro punto dos por ciento del total de la población que tiene primaria completa y un y todavía más bajo el porcentaje de secundaria que anda por un dieciocho como punta siete dieciocho punto siete de población con secundaria incompleta es decir que secundaria completa solo tenemos un diez punto tres por ciento y en el caso de educación superior tenemos una suma todavía menor que es nueve coma punto siete por ciento de personas que cursan estudios superiores es decir que hay un seis por ciento de la población que no tiene ningún nivel de escolaridad y en la provincia de Limón verdad se ve afectada por todo eso eso determina los niveles de pobreza que para el caso de la provincia de Limón se habla de una pobreza heterogénea donde la mayoría de la población está en la condición de pobreza o de extrema pobreza y una menor cantidad de población en no pobreza otro dato importante es en medio de la pandemia el dato del desempleo en el caso del desempleo tenemos información como que el instituto por ejemplo nacional de estadística y censo nos dice que de un doce punto dos se disparó de un doce punto uno perdón se disparó a un veinticuatro por ciento este es un te dio un dato sumamente alarmante verdad y que lo que se espera pues no solo a nivel nacional sino a nivel mundial pues con todo el problema que tenemos de la pandemia del COVID-19 esto equivale a quinientas cincuenta y un mil personas desempleadas es decir que doscientas cincuenta y seis mil más que respecto al año pasado entonces tenemos estos datos verdad tanto de alfabetización de pobreza como de desempleo que que son la cama para este proyecto que hoy les planteamos entonces otra cosa es que es importante señalar la universidad del 21 de septiembre pasado a través de su consejo universitario planteó una ruta para salir de la crisis en esta ruta propone tres cosas habla de gasto público habla de la reactivación económica y también habla de el empleo de la creación del empleo entonces estos tres puntos verdad vamos a abarcar dos de ellos que es precisamente el desempleo o sea como la UNED la sede de Siquirres va a apoyar en esta parte del desempleo y como a través de la reactivación económica entonces le vamos a dar el pase a la compañera Heysel para que por favor nos comente cómo fue que se realizó la formulación de este proyecto y que nos hable un poquito de qué se trata el proyecto de regionalización y de emprendimientos productivos y sociales de la sede de Siquirres le damos el pase a Heysel sí muchas gracias bueno hablando un poquito de cómo se dio la formulación de este proyecto indicarles que bueno fue por medio de los fondos concursables del sistema del Consejo Nacional de Rectores de CONAR y bueno considerando los resultados y las experiencias en el desarrollo de los procesos en el Caribe de emprendimientos y aquella necesidad por establecer condiciones en el desarrollo del autoempleo y la generación de fuentes de empleo entonces se da en las sedes de Guapeles y Siquirres y Limón la propuesta de este proyecto regional en esta área y bueno considerando las características que mencionaba llamar incluso del Estado de la Nación en la zona del Huerta Caribe como una población denominada como de pobreza homogénea donde prevalecen aquellos niveles de extrema pobreza situación que incide en el desarrollo social y se dan altos porcentajes de desempleo bajo niveles de escolaridad y el alto índice delictivo que el crecimiento y la economía de la población general son bases para poder realizar esta formulación y bueno se busca aumentar las fuentes de empleo apoyar y reforzar a las familias jóvenes adultos que tengan este proyecto de emprendimientos o emprendedores emprendedoras que tienen la necesidad de buscar medios de una o alguna otra forma de generar algún ingreso a sus familias y pues que mejoren sus condiciones de vida entonces básicamente estos son como los aspectos o indicadores o indicadores que andan para la formulación de este proyecto muchas gracias Heisel después de perdón una vez que le hemos dado escuchado este esta observaciones que hace Heisel quería consultarle a el compañero Adrián que nos comente un poquito sabemos que que el programa de Emprende Rural tiene toda una metodología toda una propuesta y dentro de esa propuesta en el caso de la sede de Siquirres quisiera que que me comentara sobre perdón que me comentara sobre el la discusión estratégica que se realizó para y qué resultados obtuvo la esta exploración que se hizo en el caso de la sede de Siquirres Buenas tardes a todos primero es importante indicar que el programa Emprende Rural si bien es un programa adscrito a nivel nacional desde la vicerrectoría de investigación aquí tuvo un contexto muy diferente en el Caribe porque responde a un proyecto socioeconómico de fortalecimiento en emprendimientos como bien lo dijo Mauren a tres grandes ejes de trabajo y uno es el emprendimiento donde el programa Emprende se adapta al proyecto al proyecto que se tiene a nivel de la región y que se y que está vinculado con las tres centros universitarios y que en este caso propiamente lo acoge también con sus particularidades y diferentes a las particularidades que pueden tener las otras tres sedes universitarias de las otras dos sedes universitarias de Limón y Guapres entonces a partir de ahí se hizo se hizo esa esa adaptación y se han venido haciendo una serie de adaptaciones de la metodología que bien mencionaba Maureen hace un rato que el programa si bien lo ha desarrollado de una forma presencial históricamente durante los cinco o seis años ahora tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad a mí no me gusta hablar de crisis no me gusta hablar de pandemia sino me gusta hablar de la nueva realidad que tenemos actualmente entonces en esa nueva realidad se hizo todo un trabajo con instituciones con los compañeros de las sedes universitarias de la región y entre ellos se hizo todo un trabajo de la reflexión estratégica que nosotros para el programa Emprende Rural hubo que hacer una adaptación como les mencioné hacia la virtualidad en la cual se convocaron diferentes instituciones actores locales también y a través de unas preguntas generadoras para todos en un primer escenario para los compañeros de la sede universitaria de Guapeles a través de unas preguntas orientadoras de su percepción de cómo vían ellos el cantón cómo vían ellos el territorio qué potencialidades habían en los emprendimientos en las actividades productivas qué proyectos podrían favorecer las actividades productivas en la región y así una serie de variables que se les preguntó a través de estas preguntas orientadoras tanto en la sede universitaria a lo interno de la sede donde participó los compañeros la mayoría de los compañeros de la sede universitaria de Guapel y posteriormente en otra segunda reflexión estratégica donde participaron actores institucionales y locales con las mismas preguntas para poder confrontar para poder confrontar esa realidad o esa percepción de la realidad a través de esas variables que anteriormente les mencioné entonces nos encontramos cosas muy interesantes y muy valiosas que es información pública y que de alguna manera no sólo de la universidad entonces nos encontramos que hay una necesidad de fortalecer sectores productivos como el sector de agroindustria en la región fuertemente ya que históricamente ha habido un comento importante en la agricultura ¿verdad? tanto de macro cultivos como pequeños y medianos cultivos también pero hay una necesidad de fortalecer el tema del valor agregado y esto fue algo muy importante que salió en ambas reflexiones estratégicas luego sale un tema bastante interesante que está también en boga no sólo del cantón de Siquirres pero Siquirres lo ve como un potencial increíble que puede tener que es el tema de turismo rural comunitario debido a la atracción que tienen algunos escenarios importantes como el tema de los ríos como el tema de las montañas y otros escenarios importantes que se encuentran y principalmente que están de la ruta 32 a la parte alta ¿verdad? del cantón de Siquirres otro otro de los aspectos que salió y que coincidían en todos los procesos es que el tema de tecnología de tecnología de acceso a la tecnología emprendimiento de acceso a la tecnología en ese momento muy puntual en este momento de la nueva realidad pues era necesario promover y empezar a buscar emprendimientos de este tipo en la región por supuesto que unido al tema de turismo rural comunitario el tema de gastronomía caribeña es muy importante fomentarlo y mantenerlo como un tema cultural de emprendimientos culturales que más allá del tema económico pues también se mantiene culturalmente y el otro y el otro sector productivo que también en toda esta discusión se habló de la necesidad de trabajar con emprendimientos que tuvieran que ver con un poquito de logística puerto área debido a que es una ruta al acceso de de puertos importante y que de alguna manera había que trabajarlo llama la atención como en esta reflexión estratégica todos los actores locales e institucionales hablan mucho del joven de darle oportunidad al joven y no es extraño esto porque en Costa Rica el 48% de los jóvenes se encuentran en una condición de desempleo jóvenes de 15 a 24 años o sea eso significa que estamos los colegios y las universidades estamos sacando gente que están en una condición de desempleo 48% de los jóvenes del país están en una condición de desempleo que suman a ese porcentaje nacional como el que decíamos ahora del 22% que algunos hablan del 24% inclusive hay datos hasta el 28% de desempleo en otras estadísticas entonces llama la atención eso el tema de que la reflexión estratégica hay que darle oportunidad a los jóvenes también llama la atención como en la reflexión estratégica también salió el tema de que había que trabajar la asociatividad la asociatividad fuertemente como un eje transversal importante dentro de la estructura que vayamos a trabajar esta universidad este programa o lo que se venga a trabajar en el territorio entonces ese tema de asociatividad muy importante y Maureen hablaba algunos datos muy importantes que se relacionan y que se vieron ahí en la reflexión estratégica como el nivel de pobreza y el nivel de escolaridad está directamente ligado al tema de los emprendimientos por supuesto si la gente no puede encontrar trabajo porque tiene un nivel de alfabetización un nivel de escolaridad muy bajo entonces tiende a emprender y no es un porcentaje cualquiera ¿verdad? Maureen hablaba de que solo el 18 punto que el 18 punto 7 por ciento de la población a nivel nacional el dato nacional se encontraba en una condición de secundaria inconclusa estoy seguro que ese dato si lo agarramos del sector de Siquirres ¿verdad? puede ser mucho mayor ¿verdad? conociendo ya la región y si hablamos de ahí para abajo en el tema de escolaridad de primaria de primer y segundo ciclo podría ser un dato también bastante alarmante y la gente tiende ¿verdad? a generar emprendimientos y cómo ¿verdad? a partir de esta reflexión estratégica que se dijo bueno es una necesidad el tema de fomentar este programa o otros programas como lo está planteando el proyecto socioeconómico que plantearon los compañeros de la sede del Caribe y que tiene también como sede Siquirres ¿verdad? dentro de toda la región cómo este programa tenemos que fomentar muchos temas de emprendimientos para esas poblaciones para esas poblaciones de sector mujer que se encuentra muy vulnerable también en la región que también se habló en el tema de la reflexión estratégica como el sector mujer porque normalmente el sector hombre ¿verdad? está muy incluido en el sector bananero en el sector de piñas en el sector de fincas pero el sector mujer está un poquito excluido el sector de joven el trabajar con la asociatividad entonces de toda esta reflexión estratégica a grandes rasgos se generó los perfiles poblacionales o los escenarios poblacionales donde se podría ir a trabajar ¿verdad? de forma consensuada no hubo una ocurrencia de este servidor sino que de forma consensuada en el territorio con los actores locales con los actores institucionales con los compañeros de la sede universitaria se dijo cuáles podrían ser los perfiles de entrada o se estableció cuáles podrían ser los perfiles de entrada de los emprendedores que estarían con nosotros y a partir de ahí empezamos todo un reclutamiento que nosotros le llamamos como el salir a pescar cuáles emprendedores se encuentran dentro de ese perfil y salir a evaluar para seleccionar el grupo de trabajo excelente Adrián perfecto ahora quisiera el caso de de don Carlos que que es profesor del colegio técnico profesional de acá de Siquirris en su condición también de actor local ¿verdad? como parte de este cantón ¿cuál es como ¿cómo sería su cuál es su percepción de qué de la necesidad que tienen los emprendedores a nivel local de capacitarse? ¿qué piensa usted don Carlos? bien Maureen gracias compañeros vean qué interesante ahora que ustedes comentan porque cuando hablamos de universidades como que pensamos mucho en la educación estrictamente formal eso significa que vamos a tener personas que seguramente han tenido bueno seguramente no tienen secundaria completa pero vimos que no es la realidad ahora doña Maureen Maureen compartía aquí una estadística que lo deja un asustado y solamente el 10% de la población tiene secundaria completa significa entonces que esta gente no tendría oportunidad las que no tienen la secundaria de acceder a estudios universitarios formales entonces las universidades reflexionando eso han tenido que desarrollar lo que llaman los programas de extensión donde usted forma parte de un programa de educación universitario que no es formal entonces no ocupas tener bachillerato no ocupas tener la primaria completa más bien el programa emprendedor rural tiene como meta que las personas que tienen baja escolaridad por múltiples razones por las asimetrías económicas sociales de la zona tengan acceso a ese tipo de educación y la UNED y este programa es una opción para estas personas entonces que pienso yo como profesor como educador como facilitador vean desde la educación formal a través del ministerio de educación pública el emprendimiento es parte del currículum escolar los muchachos de los 16 años en adelante son formados en emprendimiento se les da un proceso ahí formal técnico pero que pasa con los que no están adentro bueno aquí es donde entra la UNED y toma a esa población que queda fuera del sistema formal y la puede capacitar entonces el programa Emprende Rural para mí es trascendental es clave porque nos permite que la capacitación sea más práctica sea más simple muy abierta y que se construya a partir de las experiencias de las mismas personas que forman parte de los emprendedores de todo este proceso que Adrián explicaba de cómo se seleccionaron y qué se hace bueno se trata de ofrecer herramientas administrativas que las personas traten de de incorporarlas a su realidad contextualizarlas y hacer que el negocio se maneje un poquito más técnico ahora ante la pandemia esta nueva realidad que mencionaba Adrián es una es un hecho de que las nuevas tecnologías las tecnologías digitales también tienen que ser parte del proceso de formación de estas personas entonces de hecho la UNED ofrece esa posibilidad y ahora las personas que entraron al programa se encuentran en la parte de alfabetización digital también como herramientas importantes el uso de la computadora es clave el uso de los teléfonos inteligentes es clave el comercio ahora también es muy digital entonces la universidad también entiende de que la educación es rica en el hecho de que permite interrelacionarse entonces la virtualidad nos permite relacionarnos pero no directamente entonces se propone un sistema híbrido de formación de capacitación donde yo voy a tener a estos emprendedores unas sesiones en forma presencial con todos los protocolos establece el ministerio de salud y la universidad y otra forma va a ser la virtual se va a combinar ese sistema para tratar de aprovechar mejores experiencias los recursos y hacer que que el aprendizaje de estas personas sea bastante significativo que lo vayamos construyendo entonces al final yo puedo puedo decir que está claro que la educación es una palanca de ascenso social es una opción de movilidad para que las personas tengan mejores accesos a otros recursos que históricamente no han tenido oportunidad de acceder ¿verdad? y la educación nos da esa posibilidad y también importante entender que el programa Emprende Rural si bien permite dar herramientas administrativas también se preocupa por habilidades blandas también se preocupa por cuestión de valores y entender que al fin y al cabo todo se reduce a una simple cosa y es que trabajamos con personas con seres humanos que tienen necesidades que tienen familias y las que nosotros tenemos que apoyar a través de de iniciativas como estas doña Maure más o menos ¿verdad? por ahí pienso yo Excelente Carlos muchísimas gracias con todo esto que planteaban ¿verdad? creo que sería como muy importante poder conocer y le vuelvo a preguntar a en este caso don Carlos ¿cómo se hizo esa selección ese mapeo en el cantón para poder seleccionar a la población meta dentro de lo que del análisis que se realiza ¿verdad? de los emprendedores ¿qué tipo de emprendimiento fueron los que encontraron en el territorio y cuáles son los desafíos que que estos emprendedores enfrentan? ok Maure vea que interesante bueno este todo el proceso inicia cuando se hace una convocatoria ¿verdad? se hace una invitación abierta a la comunidad entonces los interesados se presentan a la universidad y ahí se sigue el proceso es el que ha tenido ese proceso usted doña Maure y todos en el centro universitario Adrián este se hizo una primera selección luego que se tiene esa primera selección se va a campo se visita a las personas se ve su realidad en campo que eso es importantísimo ¿verdad? y a partir de ahí entonces se hizo la selección entonces de esa selección luego analizamos cuáles son las iniciativas que tenemos en la comunidad bueno les comento encontramos que hay gente que tiene iniciativas de producción agroindustrial Adrián lo mencionaba ahora ¿verdad? aquí hay gente que tiene sus vaquitas y produce su leche y los derivados de la leche queso y otras bueno leche leche agria y otra serie de actividades entonces el agro siempre ha sido importante acá ¿verdad? en la zona de del Atlántico pero abajo en la zona más cálida es un poquito más ganadería de carne pero en la zona más frita es un poquito de ganadería lechera entonces por ahí se ha apostado un poquito por ese tipo de emprendimientos luego también tenemos personas que están dedicando a la artesanía por ejemplo en madera con esculturas en madera también tenemos personas que están aprovechando lo que llamamos materiales de desecho y a partir de ahí se generan productos comercializables también tenemos comidas y ¿qué comidas? bueno tenemos comidas afrocaribeñas tenemos patí platintá cocadas pambón y otras cajetas de coco entonces esto es algo fuerte bueno y es característico de nuestra zona ¿verdad? y entonces es muy importante porque también tiene que ver con una cuestión de la cultura propia del Caribe también encontramos manualidades por ejemplo muy bonito hay personas que se dedican por ejemplo a hacer piñatas para fiestas ¿verdad? eso es algo interesante también tenemos turismo naturalista hay gente que tiene finquitas donde hay acceso a zonas naturales de reservas de bosque donde hay animales donde hay ríos donde puedes ir a pegarte una nadita en una poza etcétera eso también está también hay costura eso es importante ahora por ejemplo que casi que todos tenemos unas 5 o 6 mascarillas diferentes ¿verdad? con esto de la de la nueva realidad ¿verdad? entonces hay gente que está haciendo mascarillas personalizadas eso es un hecho interesante ¿verdad? se abrió ese nicho como lo decía Adrián una oportunidad que surgió la vieron y se tiraron a la calle entonces eso es importante también hay una parte de panificación interesante hay gente que aquí el pancito casero es muy común y también hay gente que como decimos la está pulseando con pancito casero también ¿verdad? entonces eso está enmarcado dentro de todas esas grandes líneas que Adrián mencionaba y ese es el énfasis de los de los emprendedores que tenemos que tenemos por acá entonces esto presenta desafíos sin duda alguna hay retos por supuesto que sí y bueno yo pienso desde la óptica mía como facilitador que voy a estar en el campo con ellos en la clase es ¿cuál es el reto? lo que yo enseñe y lo que enseñemos todos por supuesto y lo que uno aprende de ellos es ponerlo en práctica ¿cómo logramos que uno lo que trata de mostrar y de compartir la gente lo ponga en práctica entonces ese es el gran reto y luego desde la institucionalidad de aquí del cantón también hay otro reto y es cómo apoyar a estas personas porque también ocupan la patadita como para tirarse ¿verdad? entonces mucha gente tiene la intención tiene algunos recursos pero no los tiene todos entonces hay diferentes opciones de financiamiento que pensamos que desde la institucionalidad que es bastante amplia en la zona podamos recurrir a ellos porque nosotros como UNED damos el aporte técnico en capacitación pero hay otros cositos otros detalles que hay que pensar en cómo acompañar a las personas y por supuesto aprovechando de que los medios digitales están en boga que la pandemia nos tiró un balde de agua fría mucho nos agarró mal parados eso es una realidad ¿verdad? necesitamos ver cómo impulsamos la comercialización digital entonces las redes sociales actualmente son un medio donde muchas personas están vendiendo sus productos y estos emprendedores que nosotros tenemos Dios mediante al final de este proceso van a tener esas capacidades digitales para también hacerlo pueden promocionar sus productos se van a dar a conocer y pueden comercializarlos también de esta forma pienso yo que por ahí hay ahorita se me ocurren esos tres desafíos esos tres retos y bueno entre todos vamos a ir construyendo esas oportunidades para esas personas que se lo merecen que están luchando por sus familias ante un desempleo abismal histórico nunca antes visto y como dijo Adrián esto nos lleva a la necesidad de emprender y nosotros estamos para apoyar a estas personas muchas gracias don Carlos este proyecto no solo como lo decía bien Geisel al inicio no solo está para el cantón de Siquirres sino que atiende Guapiles y Siquirres las tres sedes nos unimos para el planteamiento de este proyecto entonces es la primera vez que se lleva se participa en el caso de las sedes de Siquirres en un proyecto regional entonces le quería que tal vez nos ampliara Geisel en esta parte cuál ha sido la experiencia ¿verdad? cómo ha sido esta experiencia de esta coordinación de un proyecto regional y quién nos quiere compartir al respecto Geisel bueno sí como lo decía es la primera vez que participamos en este en un proyecto de de emprendimientos emprendedural acá en la sede siempre lo habíamos escuchado pero no teníamos la oportunidad o no habíamos tenido la oportunidad de participar y bueno la experiencia hasta lo que hemos hasta donde vamos o lo que hemos llevado hasta ahorita pues ha sido muy satisfactorio el trabajo en equipo el acompañamiento que se ha dado entre las sedes Guapiles y Limón que nos vemos como uno solo ¿verdad? porque eso es eso es la UNED y hacemos un trabajo grupal y un trabajo en equipo muy bueno que así pues así lo siento yo entonces la experiencia ha sido muy bonita esperemos y tenemos la fe de que el proceso va a seguir adelante y va a dar los frutos o los resultados que esperamos la idea de nosotros es y viendo los cuando hacíamos las visitas a los a los emprendedores y veíamos y escuchábamos sus sus ideas de proyectos o sus emprendimientos ya conformados pues es es darles ese apoyo y brindarles eso que ellos esperan ¿verdad? entonces esperamos y vamos a darnos el mayor esfuerzo para darles ese acompañamiento y que los resultados se den para el apoyo que ellos necesitan y estar ahí dando nuestro mayor esfuerzo creo que todas las series opinamos lo mismo y y así lo vamos a hacer entonces la experiencia en este proceso lo que hemos llevado ha sido muy satisfactorio lo que puedo decir y y pues el trabajo que hemos hecho grupal que ha sido muy bueno entonces igual con con don Carlos que vamos a empezar un nuevo proceso ya vamos a iniciar con el proyecto de alfabetización digital y pues ya el próximo año con don Carlos seguir los otros procesos entonces igual con el programa de Emprender Ural con don Adrián acá igual con la sede de los compañeros que quiero resaltar el trabajo y el trabajo también acá de la sede como para todas aquellas necesidades que así lo requerimos estamos están todos atentos y todos para apoyarnos cada uno entonces pues agradecer aprovechar para agradecer a cada uno y pues esperando que todo salga súper bien gracias Hazel Hazel de esto que comentabas ¿cuáles consideras que han sido las lecciones aprendidas más importantes de este proceso por donde vamos en este momento? Sí incluso lo comentábamos ayer que hay cosas que hubo ya varios procesos que los comentaba don Adrián que hubo primero una sesión de información con actores locales hubo una sesión de información con las sedes con Limón y Siquirres donde se plantearon ciertas áreas que luego mencionaban que había que enfocarse entonces con todos estos procesos hemos visto que hay cosas por mejorar ¿verdad? y que ya lo tenemos en cuenta para un futuro proceso pero sí hay cosas que se aprenden mucho en este poquito que llevamos ahora que son que uno no se las imaginaba y que bueno que uno las ve ya en el proceso entonces ha sido muy bueno de verdad que lo menos lo que hemos llevado ahorita ha sido como los resultados que hemos tenido y la respuesta que hemos tenido también de instituciones estaban acá de la zona ha sido muy bueno y que aprovecho para agradecer a cada una de esas personas que nos apoyaron en todos esos procesos al inicio y pues que ojalá que sigan ahí dándonos sus aportes muchas gracias Adrián tal vez si nos comparte digamos desde tu punto de vista cómo el programa de Emprende Rural ayuda o colabora o aporta en lo que es la dinamización de la economía sobre todo en un contexto en una nueva realidad como tú lo dices tienes que activar tu micrófono Adrián Más allá de que lo muy bien lo han dicho todos los compañeros el programa es una estrategia educativa de formación no somos un programa de capacitación entonces cuando hablamos de educación formación se me viene a mí a la mente o lo que yo pienso es que es el único medio de transformación que las personas pueden tener para acceder a un mejor a una mejor condición de vida a través de los procesos de educación entonces empezando por ahí ¿verdad? como estrategia educativa de formación de personas del medio rural nos interesa fortalecer todas las capacidades emprendedoras se dice que el 60% hay datos que el 60% de los emprendedores o las pymes o microeconomías como yo les llamo normalmente a los 2 o 3 años han desaparecido porque no tienen habilidades administrativas y el 840% porque no tienen las habilidades técnicas ¿verdad? entonces nosotros nos abocamos a ese 60% a ese 60% a mejorar las habilidades técnicas perdón administrativas empresariales para que los emprendimientos sean más sostenibles y de esa forma podemos aportar a un tema desde el crecimiento humano desde la persona de darle sentido a su condición de vida a través de un autoempleo visto este como el tema de trabajando para el emprendimiento y algo muy importante es que nosotros en todo ese dinamismo económico si nos interesa mucho en todo el proceso reclutar gente que ya está haciendo algo porque nosotros no somos capacitadores técnicos ¿verdad? somos capacitadores administrativos empresariales entonces ahí a nosotros nos interesa mucho trabajar en eso pero además de eso como bien lo tenemos estipulado dentro del perfil de entrada de los emprendedores nos interesa mucho tener en cuenta o considerar aquellas personas que realmente tengan una disposición para la educación para el trabajo y el progreso familiar y el cual dependa esa condición de su emprendimiento dependa la subsistencia de él y de las personas y de su familia como tal pues eso es una forma a través de la formación pero existen otras formas de dinamismo que ya lo hemos evaluado en otros procesos cuando nosotros como UNED nos convertimos también en agentes de gestión a través de vinculación y a través de los puentes institucionales e interinstitucionales que podemos hacer para llegar con apoyos a estos microemprendedores entonces aquí voy a recalcar algo que mencionaba Guevara de que sí nosotros nosotros damos el proceso formativo ¿verdad? y la UNED en estos momentos como ente de formación pone su granito de arena en eso pero también necesitamos la vinculación entonces de alguna manera la UNED nos convertimos en los procesos donde hemos estado y esta no va a ser la excepción nos convertimos en puentes en puentes de gestión con otras instituciones y dentro de la misma institución para apoyar a los microemprendedores y eso hace que de alguna manera se active haya una activación económica importante para los emprendedores y en el contexto de los emprendedores ahora algo muy importante es que hablando de todo esta baja escolaridad que tenemos y tener estudiantes con esa baja escolaridad dentro de la universidad también existe un empoderamiento importante de esas personas y lo vamos a ver al final del resultado cuando ellos le dicen a la hija mira es que yo también estoy yendo a la universidad o al hijo mira es que yo también estoy yendo a la universidad porque está llevando un proceso de formación empresarial con la universidad y eso también en ese empoderamiento da otros resultados que a veces resultan en otras en otras acciones importantes como por ejemplo la vinculación de estudiantes de emprendedores que se vinculan a la universidad a estudios universitarios o que se vinculan al CONET al Colegio Nacional a Distancia o sea siguen su proceso de formación a partir de estos procesos entonces son por decirle tres ejemplos de otros que de muchos que le puedo mencionar pero tres ejemplos muy concretos de cómo podemos trabajar en esa vinculación social y económica con los emprendedores en un territorio que es evidente la vulnerabilidad social y económica que tiene Gracias Adrián definitivamente este proyecto al vincular a las tres sedes creo que es como un puente para decirlo así ¿verdad? en esa vinculación no solo institucional porque necesitamos de ellos a nivel comunal también y este nos permite brindar una respuesta mucho más amplia que si fuera solamente una sede la que estuviera trabajando con este proyecto esos encadenamientos de los que hablabas de esa asociatividad de la que hablabas ¿verdad? a través de incluso las tres sedes incluso no solo trae crecimiento a la población beneficiaria en este caso los emprendedores productivos sino también a las propias sedes a nosotros como personas como equipo de trabajo ¿verdad? también ¿verdad? entonces es muy beneficioso en todo sentido entonces pensando en eso ¿verdad? ¿qué expectativas o sea lanzo la pregunta para el que quiera compartir ¿qué expectativas se tendría entonces para los resultados de trabajo ¿qué esperamos? ¿cuáles serían los resultados que quisiéramos o que esperaríamos ante este proyecto de formación para los emprendedores? todos no todos no adelante Guevara y después yo ok no todos al mismo tiempo por favor vean yo como facilitador yo creo que el sueño de uno como profe ¿verdad? es que las personas con las que uno compartió practiquen lo que uno trató de enseñar entonces vean si yo un día llego donde un emprendedor de estos y yo le digo vea yo quiero ver dónde tiene usted guardadas sus facturas y me enseña en una caja de cartón debajo de la cama que ha huevado perdonen perdonen el tecnicismo ahí el francés pero si yo llego y la persona llega y me saca un foldercito y las tiene ahí acomodaditas límpiase por mes y lo logramos lo logramos eso es lo que nosotros queremos yo siento que esa es la realización que uno puede tener ¿verdad? de este lado de la acera y para ellos luego cuando ellos analicen su negocio y vean que tienen las cositas ordenadas que ya saben que no pueden gastar más de lo que están generando yo creo que hemos hecho el trabajo y si aparte de eso generamos encadenamientos mejoramos las relaciones de convivencia de las personas en sus comunidades con sus grupos inmediatos viene esa otra parte humana que también la universidad pretende tenemos que tener buenos emprendedores pero sobre todo buenas personas buenos seres humanos personas correctas personas que quieran servir a los demás que entiendan que lo importante es el bien común la búsqueda del bien común inclusive antes que el de uno que difícil ¿verdad? decirlo porque tal vez uno no está en una situación de vulnerabilidad pero la realidad pero la realidad es esa si todos fuéramos solidarios y ese proceso busca generar solidaridad economías donde todos nos ayudemos creo que hemos hecho hemos impactado en la vida de las personas entonces yo siento que eso es lo que yo esperaría que la gente aprovechemos la oportunidad para ordenarnos un poquito y ver cómo con detallitos chicos podemos mejorar estas iniciativas de emprendimiento aquí en una provincia que está llena de gente deseosa de trabajar gente que sueña gente que aspira mejores condiciones pero que desgraciadamente muchos no han podido tener acceso a ellas aquí estamos nosotros para poner el granito de arena como mencionaba Adrián ahora excelente don Carlos Adrián si Carlos no mejor yo voy a agregar agregar tres cositas importantes para sintetizarlas y una es que uno esperaría que al final de este proceso los emprendedores además de lo que mencionaba el compañero logren tener una capacidad de detección de oportunidades institucionales o otras oportunidades porque normalmente esta población cuando trabajamos Carlos lo mencionaba hace un rato esta población de estas señores que hacen comida caribeña que hacen su quesito que hacen su yogur que hacen sus actividades económicas normalmente son individualizadas y de alguna manera son excluidas normalmente de oportunidades entonces a través del proceso de formación que se les va a brindar uno esperaría también que haya una detección de oportunidades para su negocio y que mejore esa condición esa condición de visualizar la institucionalidad no como como una barrera sino más bien como un aliado importante otro 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 dato importante que al menos uno esperaría es que ellos tengan una actitud hacia el mejoramiento continuo ¿verdad? que les va a permitir seguir el camino a la MIPIMES porque no vamos a decir que nosotros vamos a sacar a la MIPIMES en el proceso que vamos a estar cerca de un año en toda la región Caribe y en Sikiris ¿verdad? pero que ellos queden con esa actitud de mejoramiento continuo que tienen que seguir buscando otras condiciones para formarse para capacitarse para mejorar de una forma continua y otro punto y tercero porque se nos acaba el tiempo también es que de alguna manera y eso está pensado dentro del proyecto de socioproductivo del Caribe de las tres sedes es cómo generar un clúster ¿verdad? un encadenamiento una asociatividad entre los microemprendedores que nosotros tenemos no sólo de Limón Sikiris perdón sino también vinculadas con la sede de Limón vinculadas con la sede de Guapiles entonces esas tres cositas lo dejaría por ahí puedo mencionar algunas otras más pero lo dejaría por ahí que son quizás las demás de peso que uno esperaría muchísimas gracias Adrián tenemos estamos casi como en la recta final tenemos dos preguntitas todavía si les rogaría que fueran como muy concretos empezamos un poquito más tarde entonces tenemos permiso de terminar a las tres ideas dos preguntas bueno una tal vez a Hazel si quisiera que me comentara Hazel de las visitas que se realizaron a los emprendedores que fue la cosa que más te impactó dentro de esas visitas y que quisieras como compartirlo con la audiencia de la gente que nos sigue en Facebook Live bueno las visitas fueron muy muy provechosas cabe recalcar que bueno se hicieron con las medidas de seguridad respectivas ¿verdad? pero era como la mejor forma de conocer de una mejor manera los proyectos que nos hayan descrito y bueno como impactar bueno cada uno tiene su proyecto y cada uno tiene su sus procesos entonces son son cada uno diferentes si hubieron este situaciones ¿verdad? que se buscan también como la parte de vulnerabilidad de las personas y aquellos procesos que van encaminados ya tienen su proyecto ahí en proceso pero bueno como impactar digamos si tal vez esas ideas que tienen de mejorar ¿verdad? sus proyectos productivos y la idea que ellos tienen ¿verdad? de que el programa pueda ayudarles a ellos a mejorar cada ¿verdad? y que esa es la idea que tienen del proyecto entonces digamos que eso que ellos tienen en mente y que uno puede ayudarles ojalá que el programa les pueda colaborar en eso y que se pueda dar y eso es como lo más es es como lo más importante digamos en que ellos tengan como esa idea de mejoramiento que decía ahora Adrián de mejoramiento continuo y que estén dispuestos al cambio ¿verdad? que no tengan miedo como al cambio a esos procesos que tienen porque escuchaba por ejemplo una persona ahí que una de las señoras que ellos tienen como muchas ideas digamos tienen como ya su proyecto pero tienen como más ideas y muchas ¿verdad? como que no como que hay que ayudarles a como aterrizar en como para encaminar entonces pero tienen como esa idea de trabajar y seguir produciendo y ver cómo salen adelante entonces eso es como lo más digamos que bonito que se les pueda como ayudar y que logren ese objetivo que ellos tienen entonces pues cada uno tiene sus cosas ¿verdad? diferentes que aprendimos mucho y que visitamos y que conocimos y que fueron muy bonitas nuestras experiencias por cierto pero bueno eso es como lo que en las visitas es lo que podría decirles muchas gracias Heysel definitivamente muy esperanzador ¿verdad? bueno yo estoy motivadísima yo quisiera ser parte de esa gente escogida la última pregunta compañeros la última pregunta este ¿qué importancia o beneficio tiene el apoyar a estos emprendedores? ¿qué pensarían ustedes? ¿qué nos dirían? ya para que cerremos si nos quedan cuatro minutos así que una respuesta de un minuto para poder hacer luego la despedida no sé quién quién quiere contestar si Adrián o Carlos dale Adrián dale primero las damas dicen que eso es para mí arranco yo no dentro de la la importancia para en general lo hemos visto lo hemos resumido en las diferentes respuestas que hemos dado pero lo más importante que yo creo para estas personas es que de alguna manera y lo mencioné en la respuesta anterior sean incluidas y no excluidas como tradicionalmente ha sucedido ¿verdad? por los diferentes sistemas y no estoy echándole culpa ¿verdad? a la institucionalidad ni no sino que han sido excluidas de alguna otra manera por alguna razón han sido excluidas del sistema educativo han sido excluidas del sistema financiero han sido excluidas del sistema de apoyo social entonces de alguna manera sí encontrar estas 20 personas que van a estar con nosotros en este proceso en Siquirres y 20 en Guapeles y 20 en Limón ¿verdad? es una forma de inclusión social que le podríamos brindar a través de la formación que se le pueda brindar y para mí eso es sumamente importante cuando uno ve a una persona un emprendedor que no le habla en la primera sesión de trabajo no habla y usted la ve al final tomando exponiendo exponiendo su proyecto defendiendo su proyecto capa y espada ¿verdad? defendiéndolo ante los familiares ¿verdad? que normalmente los familiares son los primeros que le van a decir ¿para qué se mete en eso? no se mete en esa cochinada ¿verdad? o sea y entonces ya empoderada apropiada de su emprendimiento entonces ese proceso de formación para mí eso es lo más lo más ratificante y que desde la universidad hasta tal a distancia en sumisión nos dice ¿verdad? en sumisión nos dice llegar a todos y todas ¿verdad? en el territorio nacional entonces cumplir esa misión establecida por la universidad hasta tal a distancia muchísimas gracias bueno no nos queda más que que despedirnos decirles que queremos hacer un segundo programa más adelante con los emprendedores para que ustedes los conozcan para que tengan la oportunidad de verlos en escena ya y las cosas que están ofreciendo y lo que han aprendido pero entonces sí nos despedimos les agradecemos mucho una despedida así de unos segundos para cada uno para que cerremos hasta luego muchas gracias cualquier consulta pues la sede universitaria de Siquir les puede encontrar información a otras personas ¿verdad? y a través de ellos contactarnos el programa nacional y regional principalmente porque eso es algo muy importante el programa emprendedural está en las regiones y esto es un ejemplo claro de esta vinculación que hemos hecho con los compañeros de las sedes universitarias de la región caribe bueno de mi parte agradecerles y buenas tardes y lo mejor de Limón es su gente muchas gracias eso eso Carlos que bueno muchas gracias de verdad saludarlos a todos que estén muy bien y bueno ya estamos por iniciar este proceso entonces darle bonito entonces esperamos los mejores resultados y saludarlos a todos y agradecerles a todos que estuvieron conectados doña Maure le falta el micrófono acuérdese que esa es la frase del 2020 hay que sentar el micrófono detrás de cámara Rodolfo también detrás de cámara muchísimas gracias a todos por su participación el compañero Rodolfo que es parte del comité de la comisión perdón de comunicación y que está detrás de todo esto ayudándonos y colaborándonos con sus conocimientos en Transmedia y agradecer muchísimo al compañero Sebastián esta oportunidad de que compartiéramos un poco de qué está haciendo la sede de Siquirres y cuál es el aporte que nuestra sede está aprovechando de compartir no solo con las instituciones como la comunidad en general así que de verdad que muy agradecida encantada de participar Rodolfo bueno yo no tenía pensado salir en esa transmisión pero ya ya no muy agradecidos muy agradecidos con todos los participantes del panel fue un conversatorio muy provechoso creo que se dijeron cosas muy importantes estamos evidenciando necesidades pero sobre todo aportes que la universidad está haciendo en ese territorio y gracias a Sebastián y a los compañeros de la Comisión de Comunicación por generar este espacio bueno muchísimas gracias de verdad a los centros universitarios a las sedes de nuestra UNED que nos están acompañando en esta transmisión y en las transmisiones que hacemos todos los jueves en vivo a través de OndaUNED.com este bueno esta semana le ha correspondido a Siquirres y en buena hora con un excelente conversatorio sobre pues un tema de la reactivación económica de las pymes del emprendedurismo que es vital para pues salir de esta crisis del COVID-19 y de la que ya teníamos antes del COVID-19 así que felicidades de verdad y este un abrazo a todas las regiones del país en especial sabemos que los colegas de El Sur de tanto Neili de Zambito de Osa que están que están teniendo en estos momentos pues muchísimas dificultades también la gente de la península de Nicoya de Santa Cruz nuestro abrazo solidario y de verdad los mejores deseos para que esta crisis que estamos teniendo climática también pase lo antes posible así que pues de verdad un abrazo para ellos y para toda la comisión de comunicación de los centros universitarios la coordinadora Pamela Castro Hidalgo y también pues Rodo Vargas Mesa que nos acompañó hoy desde Siquirres y a todos los compañeros a Sobro a Ferdi y a todos los demás del grupo de verdad un abrazo gigante y nos despedimos así esta es Onda Uned y la sede de Siquirres y este pues nos seguimos viendo el día de mañana tenemos un conversatorio sobre el auge de los partidos religiosos en nuestro país a las 1 y 30 de la tarde eso va a ser un tema importantísimo bueno que también lo vemos reflejado en la elección estadounidense así que es un tema grande grande para toda la América pero bueno que lo tendremos el día de mañana ese debate a las 1 y 30 y como siempre Onda Uned a las 9 de la noche chao muchísimas gracias y un abrazo también a Adrián que tuvimos una producción sobre la miel la semana pasada el lunes y bueno ahí lo tuvimos hoy también al aire hasta luego a todos y todas y este ha sido Onda Uned desde el territorio en vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias que le diste que le diste a la red que le diste que le diste no lo Gracias.